Me parece que el ejercicio de la interculturalidad es una vía. Me parece que la formación y la capacitación de docentes y, por supuesto, talleres también de sensibilización a propósito del racismo y la discriminación, pero en una lógica de diálogo intercultural, me parece que es otra opción. Me parece que también reformular quizás algunas currículas introduciendo las reflexiones sobre esta temática. Y, por supuesto, también todo lo que sean aportes desde la investigación en el espacio académico a propósito de los alcances del racismo y la discriminación. Son ejes que están presentes a veces hasta en las bibliografías de materias y entonces hay que hacer, diría yo, algo así como una búsqueda a propósito de cómo viene siendo tratado el tema. La construcción de redes, por ejemplo, también, en la que se intercambien acciones o estrategias y la difusión también de actividades, eventos a propósito de sensibilización en los temas de la erradicación del racismo y la discriminación. Me parece que eso es apostar a diversas estrategias que entre todas probablemente nos ayuden a cambiar las cosas.